¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les trago sus combates gracias a nosotros que les traemos el equipo definitivo para subir a rango leyenda en la copa retro que nos subió bastantes pero bastantes puntos. Froslas de Elite, como se darán cuenta hubo un Noctol y vamos a seguir con nuestro Froslas porque no tenemos una respuesta tan clara al Froslas del oponente. Escudamos el Bola Sombra, el oponente dejó pasar, ojo, dejó pasar su Alud, así que nosotros vamos a lanzar nuestro Alud para que gaste un escudito porque sabe que puede intentar recuperar la ventaja del cambio, cosa que la verdad dudo bastante. Voy a escudar esto por posible Bola Sombra y si en efecto eran dos Bola Sombra que estuvieron muy bien escudados, generamos mucha energía, esto es imposible, ojo, esto es imposible que sea Bola Sombra. Tuvo que ser una Alud, así que dejamos pasar, generamos 100 de energía, dos Alud, vamos a lanzar el primero para debilitar a ese poderosísimo Froslas. Y ahora, ¿qué es lo que nos sacan? Un tipo, un Ligidum, sacamos a Dubwold, el rey de esta copa, de la copa retro. Dubwold es el mero, mero petatero, hermanitos, de verdad, es muy, muy sólido. Doble patada, golpe cuerpo, volteo cruel, la verdad, es una combinación muy, muy buena. Aquí el oponente va a lanzar su ataque aéreo, él sabe, ojo, él sabe que tenemos una Alud con nuestro poderosísimo Froslas, así que va a dejar pasar absolutamente todo. Generamos mucha energía, lanzamos un Voltio Cruel, para debilitarlo una vez por todas, deja pasar el ataque cargado, y lanzamos un golpe cuerpo, haciéndole creer que teníamos el back to back de Voltio Cruel. El oponente, fijo fijo, va a tener que escudarlo, no lo escuda, increíble. Vamos a lanzar una Alud, y esto ya fijo fijo tiene que escudarlo, hermanos, porque quedaría muy, muy tocado. Y recordemos que tenemos otro counter para ese Liquid Doom, que es el poderosísimo Vigoroth. Lenguetazo resistido, contraataque super eficaz, golpe cuerpo es neutro para los dos, pero ¿quién se está haciendo más daño, hermanos? ¿Quién? El poderosísimo Prigoroth. De verdad, Vigoroth está muy sólido, así nos lanza el latigazo, tenemos dos golpe cuerpo, casi, casi, para lanzarlo y destrozar al oponente. Un golpe cuerpo, el siguiente golpe cuerpo lo va a destrozar, el oponente sabe que tenemos más de un golpe cuerpo. Y GG, GG, hermanos, golpe cuerpo F. F rotundo para el oponente, porque de verdad, el equipo está muy, muy sólido. ¡Ojo! También fue un 5-0, gente, porque estuvimos grabándola así a full, a full. Dije, vamos a darle con todo, vamos a ver si el equipo realmente funciona como estaba en mi cerebrelo. Así que vamos, cambiamos a Dubwool como cambio seguro, comenzamos un pésimo lead. El líquido donde el oponente se está quedando, y eso me indica que no tiene una respuesta tan, tan clara a nuestro poderosísimo Dubwool. Ya sabemos, gente, que Dubwool puede aprender vendetta, así que vamos a hacer el bait, gente, como golpe cuerpo, escudamos esto. El bait es muy, pero muy importante, hermanos. Alud, 10 de 10, y esperemos que el oponente lo escude, porque si el oponente escuda, podemos lanzar el back-to-back de Voltio Cruel, y en efecto, el oponente escudó, vamos a lanzar primer Golteo Cruel, para ver si el oponente, pues, deja pasar, o lo escuda, lo deja pasar. Es muy bueno esto, gente, porque llegamos a otro Voltio Cruel, y el oponente no va a poder farmearnos. Tiene que lanzar sí o sí un ataque cargado, ese líquido, porque lengüetazo ha resistido por nuestro tipo normal, y lo que nosotros queríamos era intentar llegar al Voltio Cruel, pero después dije, nada, no vamos a poder. Así que vamos a lanzar de inmediato el Golpe Cuerpo. El oponente pensó que era un Voltio, intentamos llegar a otro, no nos deja, y sacamos al poderosísimo Vigoroth. Ya sabemos que Vigoroth, con contraataque y golpe cuerpo, es un counter directo para el poderosísimo Lickitung. Digo poderosísimo mucho, ¿verdad, gente? Es que ya creo que es un tick o una manía, de decir, cuando me emociono un poquito. Vale, Frostlass contra Altaria, el mejor lead del mundo. El oponente cambia a su Vigoroth, no hay una respuesta clara para nuestro Frostlass, así que eso me indica, hermanos, que podemos lanzar un pequeño Alud, lo va a escudar. Vamos nosotros también a hacer lo mismo, a escudar su Terra Temblor. Escudamos, obviamente, no hay ningún problema, porque el oponente tiene que irse directamente por el Terra Temblor. Contamos muy bien los básicos, tiene 3-4. El quinto básico, lanzamos el Alud para hacerle priority, gente. La prioridad es muy importante, Frostlass es uno de los pokés más poderosos en ataque de la 1500. Es un cañón de cristal, sí, es muy, pero muy frágil. Aquí te sacan un Lickitung, vas a lanzar el Alud y después cambiar a Dubwool. ¿Por qué cambias siempre a Dubwool y no a Vigoroth? Porque Dubwool tiene ese doble patada que te carga muy rápido y nuestro Dubwool tiene Voltio Cruel y Golpe Cuerpo. Que prácticamente con eso destroza absolutamente cualquier cosa que se mueva. Aquí Golpe Cuerpo, Golpe Cuerpo, hacemos locuras tremendas, en serio. Y aquí vamos a ver si podemos llegar a un Voltio Cruel luego, es que sería tremendo. El oponente sabe que no va a escudar absolutamente nada, ya que tenemos un Frostlass detrás. Y llegamos al Voltio Cruel, hermanos, es que de verdad Dubwool es una locura tremenda. Yo no lo tengo, en mi cuenta principal no lo tengo porque no lo farmeé. En esa época dije, no, no creo que sirva, porque la verdad el básico que tenía era asqueroso. Golpe Cuerpo, Voltio Cruel, era una muy buena combinación. Y en este caso comenzamos un pésimo Lick. Espero que Niantic lo traiga nuevamente y que sea pronto porque muchos de ustedes, incluyéndome, sé que no lo tenemos. No tenemos al poderosísimo Dubwool y la verdad está rotísimo. ¡Ojo que nos sacan! Obviamente, tienes a un hielo de lead como Frostlass, vas a cambiar a Noctol de inmediato o al volador que tengas para que tanque absolutamente todo. Y dije, va, está bien, tenemos Voltio Cruel. Le lanzamos el back to back de Voltio Cruel y GG. El oponente escuda, dije, va, no hay ningún problema, voy a hacerle el mayor daño posible para que nuestro Frostlass llegue a farmear nada más. Voltio Cruel, ¡pum! Lo doble escudó. Y dije, wow, el oponente está loquísimo, de verdad. Doble escudar, se está arriesgando bastante. Pero sí, necesitaba sí o sí recuperar la ventaja del cambio, creo. De todas maneras, aquí al, vamos al ataque aéreo, 10 de 10. Generamos mucha energía, lanzamos el alut apenas lo tengamos para, pues, quitarle toda la vida que le queda. Y quiero saber qué es lo que tiene. Tenía un Lickitung, creo, ¿eh? Veamos qué es lo que tiene. Tenía su Lickitung. No, no, Mil Tank, Mil Tank. De todas maneras, es 10 de 10 con ese Mil Tank. Aquí, dos golpes cuerpo es suficiente para debilitar al Chorizard. Y recordemos que Mil Tank necesita, uff. Es que no hay nada que nos pueda derrotar de un solo ataque. Así que escudamos aquí por posible anillo ignio. Vamos, garra dragón, nos intentó hacer el bait. Menos mal que fue priority. Y vamos a lanzar el golpe cuerpo aquí para debilitar de una vez por todas al Chorizard. Ese Mil Tank tiene que tener, ¿cuántos ataques cargados? La verdad, hermanos, a ver, uno. Dos golpes cuerpo necesita más básicos. Veamos, golpe cuerpo. Lanzamos nuestro propio golpe cuerpo y hacerle el señor cambiazo, que es la única condición que tenemos para ganar. O creo que no incluso, ¿eh? Miren, uno y cambiamos. Esto va a ser un golpe cuerpo. Vamos a tanquearlo muy, pero muy bien porque somos tipo fantasma. Esta clase de combates me agrada bastante porque se dan cuenta qué nivel están los oponentes. Porque para que te hagan un señor cambiazo, para tú hacer el señor cambiazo, para poder contar bien los básicos, es impresionante, hermanos. Aquí el oponente se termina por rendir, pero ya sabe que la loot lo va a destrozar. Prácticamente, la loot fue su perdición. A ver, ahora tenemos un pésimo lead. Cambiamos a Dupe Wall. Ya saben que Dupe Wall es nuestro cambio seguro. Porque una vez que tienes un hielo, va a sacar a su volador fijo, fijo. Y aquí la mayoría diría, Owencito, ándate por el volteo cruel para que lo destroces. No, no, hermano. Full golpe cuerpo podemos ganar este match. Me encantaría bastante ganarlo, hermanos. Porque recordemos que Vigoroth va muy bien con ese Ligitum y nuestro Froslass no. Así que, bueno, tampoco es que Froslass vaya muy, muy mal. Porque una loot es la mitad de su vida. Dos sería para debilitarlo, pero esos lenguetazos nos estarían haciendo daño super eficaz. Y ahí es donde flaqueamos. Otro golpe cuerpo a ver si el oponente escuda o no escuda. Yo del oponente, la verdad, sí doble escudaría. Absolutamente sí. Daría lo que sea por ganar la ventaja del cambio. En este caso, la ganamos nosotros porque Dupe Wall es la cabra loca. Así que vamos a darle con todo. Nos saca su Froslass y dije, es momento del volteo cruel. Listo, GG, eh, GG. No tiene escudos, un volteo cruel es muchísima vida. Podemos sacar a nuestro Froslass. Luego, aquí sacamos a Vigoroth, sí o sí, eh. Aquí nos complicamos nosotros la vida, hermanos. No debimos complicarnos absolutamente nada. Pero dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me gusta, me gusta como es esto. Vamos a lanzar un golpe cuerpo que no lo va a debilitar. La verdad, nos va a complicar bastante la partida. Pero este fue el 5-0 que nos dio. La verdad, estuvo muy, muy sólido. Si de un set sacaste un 5-0, el resto no te imaginas cuánto te va a ayudar, hermanos. Contraataque, golpe cuerpo, es una combinación hermosa, de verdad. Es que contraataque es el mejor básico del juego. Y, pues, el golpe cuerpo, la verdad, no se queda absolutamente nada atrás. Que tiene mucho daño por poca energía. Está muy bien. Y aquí, nuestro poderosísimo Froslass, lo único que va a hacer es lanzar full a Lutz y GG. GG, porque el oponente no va a llegar a latigazo. Esto, si va a lanzar algo antes de debilitarse, va a ser un pequeño golpe cuerpo. Latigazo, no. A las justas ha llegado el golpe cuerpo. Golpe cuerpo, 10 de 10, terminamos por farmearlo. Y a la llegada de ese, pues, Froslass, también lo vamos a debilitar a básicos. Y, bueno, preciosos, si les gustó los combates, no se olviden suscribirse, comentar, dejar su like. Los quiero un montón. Y espero verlos en el siguiente video. Bye, bye, chiquitos. Bye, bye. Bye, bye.